Música Ok, buenas noches, ¿cómo están todos? Nos alegra estar con ustedes nuevamente en su programa Familia Fuente de Vida. Fior, ¿qué tal? Pues yo contentísima también de poder estar en esta noche aquí con toda esta audiencia maravillosa que nos ven cada jueves en su programa. Hoy con un programa hermosísimo, porque ustedes saben que estamos en el trimestre de la patria. Antes de ayer era el 27 de febrero, un día tan significativo para todo dominicano, donde quiera que se encuentre, por eso tenemos que hablar de eso hoy. Pero antes vamos a escuchar la palabra de Dios, a ver qué nos dice para vivir. Según la palabra de Dios. De la primera carta a los corintios. Esta sabiduría no fue conocida por ninguna de las cabezas de este mundo, pues de haberla conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Recuerden la escritura. Y ojo vio, ni oído, ni oído, ni oído, ni vino a la mente humana. ¿Por qué han pasado estas cosas que Dios ha preparado para los que lo aman? Pero a nosotros, nos lo ha revelado Dios por medio de su Espíritu. Pues el Espíritu escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, nadie nos conoce como nuestro Espíritu, porque está en nosotros. De igual modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado. Hablamos, pues, de esto. No con los términos de la sabiduría humana, sino con lo que nos enseña el Espíritu. Expresando realidades espirituales para quienes son espirituales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya escuchamos cómo nos habla la palabra en este día de cosas espirituales. Ver cómo Dios escudriña nuestros corazones y hasta las profundidades de todo lo que nosotros hacemos, pensamos, sentimos, vivimos, decimos. Todo está bajo la acción del Espíritu Santo. Ya dice la palabra que ni siquiera las hojas de los árboles se mueven, sino es por el Señor. Y por eso tenemos un tema muy interesante hoy. ¿Cuál es, Fiore? Sí, los símbolos patrios en la familia. Ser dominicano tiene un significado y un sentido que es bueno saber y descubrir. Igualmente los colores de la bandera tienen un significado para todo dominicano y para todos los que simpatizan con nosotros los dominicanos. Y a la vez, Dios está ahí también porque ya escuchamos que Él escudriña nuestros corazones hasta las profundidades. Y Él nos invita también que nosotros a vivir los símbolos patrios. Por eso, quédense ahí y busquen su bandera, busquen sus signos, porque hoy vamos a hablar de los símbolos patrios en la familia. Estamos aquí rodeados de familias y con el tema que tenemos hoy, pues no podía ser menos. Los símbolos patrios en la familia. Y aquí acaban de llegar, a ver, Lucy. Así es, aquí estamos, de verdad, muy felices, muy contentos. Muy orgullosos de ser dominicanos, ¿verdad? Los símbolos patrios en nuestro hogar que son tan importantes para nosotros y nuestros hijos, Raúl, ¿verdad? Así mismo, Lusitania, contentos de estar aquí un día como hoy. Esperemos que sea de mucho agrado para ustedes y para nosotros. Y hoy tenemos también una gran familia. Ellos son, pues, los subcoordinadores de la Pastoral Familia y Vida de la zona Arroyoondo Cristo Rey. Y son también los, parte del equipo de comunicación de la Vicaría Episcopal de Pastoral Familia y Vida. Yo voy a dejar que ellos se presenten mejor, que se saben presentar mejor que como yo los presento. No hay que no ser los nombres, lo sé, pero... Preséntense ustedes, a ver, con quienes estamos aquí hoy. Empiezo yo, no sé, mi nombre es Juan Peguero. Trabajo en la Pastoral Familia desde que nos casamos, Belén y yo. Qué bien. 20 años tenemos trabajando en la Pastoral Familia. Digo mucho. Esta es nuestra casa. Qué bien, qué bien. Y están los muchachitos. Digan su nombre. Digan su nombre. Yo soy María de Los Ángeles Peguero, estudio en Centro Educativo Nuestra Señora de la Fe y es un placer estar aquí, en verdad. Qué bienvenida. A ver, ¿y tú? Bienvenida. Yo soy Juan José Peguero de Lorbe. Como dice María, yo estudio en... Sensefee. Abreviado. Sí. Tengo 10 años. Muy bien. Qué bien. ¿Y en qué curso estás? ¿En qué curso estás? En quinto B. Bienvenido. ¿Y tú? Cuarto de secundaria. Cuarto de secundaria. Qué bien. Ok, bueno, pues Evelyn de Lorbe, de Peguero, el besito de aquí. Bueno, pues nosotros, como ya el padre decía, pertenecemos a la parroquia Santa María Goretti de la zona Arroyoondo Cristo Rey. Sí, pues representamos lo que es la coordinación allá en la parroquia y la subcoordinación de la zona también y en otras tantas cosas allá del arquidiócesis y de la vicaría, la comisión de la vicaría de Pastoral Familia y Vida. Muy contenta de estar aquí, gracias por la invitación y, como decía Lusitania, orgullosa de ser dominicana. Ustedes saben por qué está aquí. Claro. Queremos que ustedes nos hablen primero un poco de su familia, de cuándo se conocieron, en qué tiempo llevan juntos, ya dijeron que 20 años, pero un poco de la familia, de esos retoños que tienen y del trabajo que llevan a cabo allí en la parroquia y en la zona. Bueno, pues nosotros, como Juan le decía, ya tenemos 20 años descasados y desde que nos casamos, pues hubo un sacerdote que fue así dedocráticamente. Ustedes van a ser los coordinadores de la Pastoral Familiar, eso era en los Alcarrizos y ya de ahí en la parroquia San Lorenzo. Y ya de ahí, pues, partimos siendo coordinadores de la parroquia San Lorenzo en los Alcarrizos y luego nos hicieron así los coordinadores de esa zona, Alcarrizo Pedro Brán en aquel entonces. Yo le digo al padre, ¿cómo yo voy a ser de la Pastoral Familiar? Yo no tengo hijos, yo no, nada, ya usted sabe. Pero nada, el Señor va a uno formando, uno va conociendo, esto es un proceso y de verdad que nos ha servido muchísimo en la familia porque hemos pasado por procesos fuertes que por los hermanos que hemos tenido así de comunidad, de la parroquia, de esas comunidades que hemos tenido, pues nos han apoyado bastante. Nosotros perdimos nuestro primer bebé de un año y fue de verdad un dolor muy fuerte, pero gracias al Señor, como les decía, o sea, eso lo superamos gracias a Dios primero que de verdad no nos dejó solos. Siempre yo oía mucho y escucho todavía, pero en aquel entonces yo escuchaba mucho lo que es así mismo ABC y lo que era vida y siempre había como algo, como alguna palabra para mí en ese momento. Yo decía, Señor, eso eres tú. Entonces, de verdad que nada, y en todo el transcurso, bueno, pues hemos ido trabajando siempre en cada parroquia que según nos mudamos, ¿verdad? En cada parroquia que vamos, pues de una vez nos ponen a trabajar porque a eso es que estamos, para servir. Esa es nuestra misión aquí, servir y el Señor, pues a eso nos ha llamado y estamos aquí para eso. Muy bien, qué bien, qué bien. ¿Te apoya eso, Juan? Claro que sí, padre. Yo siempre digo que trabajar en la pastoral familiar para nosotros es como un apostolado y nosotros no salimos de ahí. A nosotros nos gusta, hemos aprendido mucho y como dice ella, cuando perdimos ese primer hijo que tuvimos, el apoyo de la pastoral familiar estuvo ahí siempre. Los sacerdotes con nosotros siempre, nunca nos dejaron solos y nos visitaban y nos ayudaron muchísimo. Pudimos sobrellevar todo eso gracias a la vida que elegimos tomar el camino de la fe. Nosotros venimos del encuentro católico para novios, hicimos un fin de semana antes de casarnos y una de las cosas que nos dijeron allá, formen comunidad. Muy importante. Si ustedes quieren permanecer hasta el final juntos, formen comunidad y vivan en la iglesia, manténganse en la iglesia siempre. Sí, nosotros nos llevamos de eso. Cuando comenzamos la pastoral familiar, fue con el padre Gregorio Alegría, quien era el vicario aquella vez, y nos cogió mucho cariño porque éramos los más jóvenes en la pastoral familiar. ¿Jóven aún ustedes? Sí, sí. Éramos los más jovencitos, los más muchachitos éramos. Éramos un muchachito. Evelyn parecía una niña. Evelyn parecía a ella cuando nos casamos. ¡Oh, una niña! Y aún todavía, mire. Y parece todavía. Y parece todavía. Y nos cogieron un cariño, mire. Y nosotros nunca nos perdíamos. Siempre se hacían muchos talleres. Nosotros no nos perdíamos un taller de eso. ¡Qué bien! Porque era que queríamos. Nosotros teníamos el deseo de trabajar. Esa hambre de aprender. Esa hambre de aprender. Ya que estamos en el camino, ¿verdad? Sí, yo pasé por un proceso de divorcio. Y una de las cosas, antes de casarme con Evelyn, y una de las cosas que yo decía, yo no pensaba casarme de nuevo. Pero yo decía, si me caso de nuevo, que sea una mujer que me mande papá Dios. Vaya. Que sea elegida de Señor. Que sea Dios quien me mande. Yo no pensaba ya casarme. Pero a Evelyn la conocí yo en la iglesia. Prácticamente. Esa fue la señal de que tenía de Dios. Y ese pedido que hiciste, bueno, se queda en el vacío. Fue un retiro. Exacto. Ella misma me invitó a un retiro. A una Pascua Juvenil. Cuando éramos amigos. A una Pascua Juvenil. A una Pascua Juvenil. Y no sería con su segunda intención. Bueno, quién sabe. Pero de ahí venimos nosotros, bueno, de ese encuentro que ella ve. Y hemos vivido nuestra vida. Siempre a nosotros nos gusta trabajar con la familia. Qué chévere. Fíjense que lo más probable que nos esté escuchando, ¿verdad? Algunas de la familia por ahí, ya sea por la radio o por el que nos estén mirando en estos momentos. Que quizá estén pasando momentos tan difíciles así como ustedes pasaron. ¿Qué ustedes les recomiendan, por ejemplo, a un hogar? Bueno, a unos esposos que estén pasando momentos quizá la pérdida de su primer bebé, igual que ustedes. Bueno, yo les recomendaría que se agarren del Señor. Que vayan al Santísimo. Que busquen un sacerdote que le aconseje. Que los hermanos de comunidad. O sea, que no... Si tienen que ir, porque yo incluso fui a terapia con psicólogos y todo eso. Porque yo no quería... O sea, y salía de mi casa. Yo decía, yo no quería estar aquí porque eso me recordaba. Entonces, buscar algo que hacer también para no recordar todo eso. Bueno, yo recientemente... Recientemente estoy de duelo. Hace un mes murió mi papá. Y yo a veces digo por mi mamá que... Porque yo, nosotros, en el trabajo, mis hermanos, uno, ¿verdad? En el trabajo, pues uno a veces como que no piensa tanto. Y el duelo como que... Pero con mami sí que estamos ahí siempre llamándole y no sé qué. Como ella está en la casa. Entonces, pero gracias al Señor, mami también es una mujer de fe. Y ella muchas veces, por los chats, a veces que le... Ay, Clementina, no sé qué. Entonces, ella misma lo que dice, no, yo estoy agarrada de papá Dios. El Señor me va a confortar. Y ella misma se da la fuerza y ella sabe. Y sabemos nosotros también que agarrado de Dios, o sea... Todas las pruebas se superan. Y todas las pruebas se superan. Exactamente, todas las pruebas se superan. Pero eso mismo, no estancarse, no acongojarse, como no quedarse ahí aislado. No hay exacto. Sino salir, o sea... Si ya papá Dios dispuso de esa vida, ¿verdad? Y ahora, pues, no podemos hacer nada, sino buscar la ayuda de Él para superarla. Amén, qué bien. Y a propósito del duelo que hablamos un poco y comentamos la semana pasada, yo creo que también es parte de la identidad del pueblo dominicano guardar nueve días. Porque en otros países no lo hacen. No lo hacen. Y yo veo que tiene su sentido, que esos nueve días se recuerde a esa persona a través de las oraciones. Claro. Y es un tiempo que ayuda a la familia a entrar en la paz, a entrar en la aceptación. Claro. Esos nueve días, el novenario. Y bueno, nosotros los nueve días le hicimos misa, porque ya eso de la casa, ¿verdad? Le hicimos misa y agradecida de verdad de todo lo que nos acompañaron. Fueron sacerdotes a celebrar misas, diáconos. Y de verdad que ese apoyo, ese amor, ¿verdad? Esa compañía, nosotros la agradecemos muchísimo. Y es de las cosas que hacen que uno eche para adelante. Que uno sabe que uno no está solo. Le quisiéramos saber ahora cuáles son las acciones que ustedes llevan a cabo como coordinadores parroquiales de la pastoral familiar. ¿Qué es lo que ustedes hacen allí en la parroquia para el bien de la familia? Ok. Bueno, dale. Nosotros trabajamos con familias. Aparte de que nosotros, como pastoral familiar, el último domingo de cada mes, celebramos nosotros. Trabajamos la eucaristía de ese día. Damos también cursillos, caminos hacia el matrimonio. Nosotros lo impartimos allá en la parroquia. Ok. Visitamos, tenemos visitas todos los meses a casas de familia. El parroquio nos acompaña siempre a esa visita. Él va con nosotros. Y visitamos un hogar mensualmente. El objetivo es muy bonito. Bueno, pues llevar ese calor de familia. Exacto. Nos reunimos en familia, llevamos un tema y todo eso. Y también hay personas que se nos acercan, o sea, familias y eso. Y que uno también detecta. Muchas veces también se le acercan al padre. Mira, aquella pareja tiene. Entonces uno, bueno, pues hasta donde uno, verdad, puede acompañarle y más o menos en su... Porque se nos acercan porque tienen algún problema y eso. Entonces, bueno, pues hay uno como que le orienta un poquito, pero sí. Y además hacemos allá también talleres y también hacemos, como que nos reunimos en algún lugar así de parejas, de familias. Pero eso casi siempre lo hacemos para noviembre. Exactamente, que nos reunimos en familia allá, lo que es la comunidad. Y entonces ahí compartimos. Muy lindo se da. O sea, una misión de evangelización. Exactamente. Pues quisiéramos ahora saber cómo viven ustedes los símbolos patrios. Sabemos que hubo personas que hicieron un gran sacrificio por nuestra patria, nuestros próceres que lograron la independencia. Y otros muchos que han ido aportando grandemente a nuestra patria, a nuestro pueblo dominicano, desde esos primeros que pusieron ese esfuerzo para que nuestro país fuera reconocido como república, como un país independiente, como un país independiente, ya que estaba subyugado por la dominación haitiana, y aquellos que conformaron los símbolos patrios con una significación tan hermosa que tiene nuestra bandera y nuestro escudo. Y todo eso, ¿cómo viven ustedes como familia, esos símbolos patrios? Bueno, pues lo primero es nosotros, así mismo, formarnos en lo que es la historia de nuestro país. Y aparte de que a ellos le den historia en el colegio, ¿verdad? Bueno, pues nosotros siempre hablarles de lo que es nuestra dominicanidad, ¿verdad? Nuestra patria, por qué somos independientes ahora mismo. A veces yo le digo, cuando yo oigo el himno, yo me erizo, y para mí eso yo digo el glorioso himno, de verdad, porque de verdad que yo, eso es sublime, sino yo digo, eso fue el señor que a Emilio Prudón, que es el de la letra, ¿verdad? Inspiró a él. Inspiró, no, definitivamente, o sea, eso no fue de que, ah, que salió así, no, eso fue una inspiración del señor. Y que, qué orgullo, mi patria, ay, se emociona. Sí, no, yo me emociono, yo oigo el himno, yo me emociono. Pero vamos a escucharlos a ellos, a ustedes. Por ejemplo, tú encuentras María de los Ángeles y Juan José, ¿alguna conexión, alguna relación de esos símbolos patrios con la transmisión de la fe que reciben en sus casas? ¿Hay alguna relación por algún lado? Bueno, de hecho sí, porque nuestra patria se cumple como con leyes. Entonces, cuando hacemos algo en nuestro hogar, muchas veces también se refería a nuestra patria. Leyes de la casa también son leyes así del país. O sea, de que haz algo por tu patria. En la casa también, haz algo por tu patria. La constitución que tenemos, tiene leyes que son también bonitas de parte, para la fe, para la buena conducción del ciudadano, la justicia, por ejemplo. La bandera, ¿qué frase tiene? La bandera o el escudo, más bien. ¿Qué frase tiene, José? ¿Tú te la sabes, la frase? Juan José, ¿te acuerdas de la frase? Lo que dice el escudo. Dios. Lo primero es Dios. Padre y libertad. Padre y libertad. Y libertad. ¿Y te gusta a ti la bandera y el himno? Claro. Es muy colorida. Y es única en este planeta. En el mundo entero. Unica en el planeta. El himno, igual que como dice Evelyn, el himno y esas banderas son únicas. Son únicas. Yo vi un video que decía de que, ¿cuál es el himno y la bandera más bonita de Latinoamérica? Y salimos de primero nosotros. Buen dato. Buen dato. La cruz blanca, eso es el mejor indicativo de que hacia donde vamos, vamos hacia el cielo. Amén. Y de verdad que es un privilegio ser el único país del mundo que tiene la Biblia en su escudo. Claro, sí. La verdad nos hará libre. Y esa frase. La frase. Y esa frase. Y ese texto. Lo que dice ahí exactamente. La cita bíblica. La cita bíblica. Eso es sublime de verdad. Juan 8, 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo por eso creo que si un dominicano dice que es santeo, se está contradiciendo, pero bárbaramente. Bárbaramente. Sí, eso es así. No tiene una identidad dominicana el que lo dice. Porque los símbolos, gracias a Dios, esos que conformaron esos símbolos, es el mismo Juan Pablo Duarte que en su manifiesto dice cómo debe ir la bandera y los colores y todo eso. Pero esos signos tan significativos, valga redundar, que tiene primero los colores. El blanco, símbolo de la pureza. Se quiere un país puro. El azul es símbolo del cielo, hacia dónde queremos ir realmente. Y el rojo, símbolo de la sangre de Cristo derramada por nosotros. Así también los próceres derramaron sangre por nosotros. Y nosotros estamos llamados a entregar todo nuestra vida por el Señor y por nuestra patria. Si tenemos que ser capaces, inclusive, de sacrificarnos por nuestra patria. Así como Cristo se sacrificó por nosotros y nuestros próceres se sacrificaron también por un país, por este país. Y ya decía la cruz. La cruz, ya sabemos, símbolo de la redención. Es la Biblia donde se contiene toda la palabra de Dios y el modelo de vida que nosotros hemos de llevar. Y esa misma frase, Dios, patria y libertad. Primero Dios. Después la patria y la patria debe ser libre. Y los trinitarios cuando conforman esa sociedad, ese manifiesto que ellos dicen, en nombre de la justicia, soberanísima, es indivisible trinidad de Dios. O sea, en el nombre de esa trinidad fue que comenzó todo. Sí. Entonces, de verdad que este es un pueblo que tiene que estar muy agradecido porque nos la ponen fácil, nuestra conexión con Dios a través de la fe. Amén. Así es. Es así. Sí, es importante eso. Entiendo que la familia debe aprovechar esos símbolos patrios. Repudiamos cualquier intento que lo ha habido de quitar el escudo de la bandera dominicana. No es posible. Ni es constitucional ni es identitario porque la identidad dominicana es esa bandera, ese escudo tal cual va. Por eso no podemos aceptar que a alguien, a alguien se le ocurra por cualquier ideología, ya sea política o de cualquier tipo de ideología, quitar algo de nuestros símbolos patrios. Y mucho menos el escudo que está en el centro de nuestra bandera, lo que nos identifica como pueblo dominicano. Así debemos vivir todos los símbolos patrios, que es vivir también la unidad y la identidad de la familia, la familia dominicana. Como ustedes decían, el que se siente orgulloso de ser dominicano tiene que sentirse orgulloso de tener esos símbolos y vivir, tratar de vivir esos símbolos en su vida y en su familia. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ustedes quédense ahí y vuelvan con sus teléfonos para que se comuniquen con nosotros, para ver cómo ustedes viven esos símbolos patrios en su familia. Volvemos en unos minutos. Ok, estamos de nuevo aquí con ustedes en su programa Familia Fuente de Vida y tratando este tema de mucha importancia, los símbolos patrios en la familia. Es importantísimo que la familia, pues, viva estos símbolos, que los valore y que enseñe a los hijos también a valorarlos en el colegio y en todas partes donde va. Que cuando escuchen un himno se pare todo el mundo en atención y que escuche y disfrute ese himno tan hermoso que tenemos. Vamos a pedirle al máster que nos ponga esa bandera dominicana, la bandera más hermosa del mundo que tenemos que vivir. Ya nos decía María de los Ángeles, ¿qué era lo que tú decías María? ¿Recuérdalo? Que nosotros somos el primer país en Latinoamérica con la bandera y el himno más hermoso. Y eso es verdad. O sea que estamos en primer lugar, ¿verdad? Exacto. En primer lugar en Latinoamérica. Y para mí del mundo. Del mundo, claro. Yo lo he visto más. Donde quiera que yo escucho ese himno y donde quiera que veo esa bandera. Yo, fíjense que en los países que he ido, que ha estado nuestra bandera compitiendo con las demás banderas. Y yo me pongo a buscar la mía. Mírala ya. Ahí está mi bandera dominicana. Y donde no la encuentro, le dicen, espérate, aquí falta, falta algo. Y mira, todo comienza con la misma etimología del término dominicano, que está conformado por dominus, que significa señor, y can, que significa perro. Pero perro del pastor es que defiende a las ovejas de los lobos. Entonces, el dominicano significa eso. Perro del señor, pero que defiende la fe. Exacto. O sea, que por todos lados eso sale, que somos de Dios. Amén. Así mismo. Perros, pero de Dios. Pero de Dios. Unos perros buenos, porque son perros del señor. Claro, claro. Entonces, así. Pues, miren, esa bandera tiene un, tanto los colores, esos colores encendidos y combinados, una combinación hermosa. Una cruz en medio de estos cuatro cuadrantes rojo y azul, que es tremendo. Y en las mismas, en el mismo escudo, estas palmitas, miren. Exacto. El laurel por un lado, y la palmita por otro, esas herramientas, ¿verdad? La palma, que es el árbol nacional, prácticamente. La palma de la victoria. Y además, y además de eso, todo, todo como está conformado, el escudo realmente es hermoso. Yo quisiera que ustedes se comuniquen con nosotros y nos digan cómo viven ustedes los símbolos patrios en su familia. Pero primero vamos a escuchar a Juan José, que tuvo una experiencia hoy en el colegio, Nuestra Señora de la Fe. A ver, Juan José, ¿qué tú puedes decir? ¿Qué tú puedes decir? Bueno. ¿Lo que tú querías decir? Yo estaba en Naturales, antes de la hora de comida. Ajá. O sea, después de recreo. Que la profe Naturales, literalmente él era la profe Naturales, pero habló de Catedral Ciudadana y todo eso. Exacto. Que dijo que Juan Pablo Duarte era billonario y todo eso. ¿Qué era? Billonario. Billonario. Visionario. Ah, visionario. Millonario. Visionario, de visión. Exactamente. Sí, que tiene una visión grande. Exactamente. Del futuro. Él entendió que era millonario de dinero. De dinero. De dinero. No, ella dijo eso. Pero sí también. Y que se atrevía a ir a otro país. Claro. Pero no, pero decidió usar eso para poder. Él viajó mucho. Ah, sí, lo que es eso. Bien, vendió sus bienes. Exacto. Y viajó mucho, sí. Sí, sí. Así mismo. Y lo puso a disposición de la Trinitaria. Exactamente. Para poder. Para el país. Exactamente. Por el bien del país. Ok, muy bien. Eso es muy importante. Buen aporte. Sí, vamos a ser. Sí. Porque precisamente nosotros eso es lo que debemos hacer, aportar por nuestro país. Fuera el egoísmo que a veces se nos mete de querer todo para nosotros, acaparar para nosotros y olvidárselos el país. Ay, nuestros políticos. Ay. Quisiéramos que tuvieran esa visión de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte. Dios mío. Que vendió sus bienes. Sí. En vez de cojérselos, los propios lo dan, los donan. Muy bien. Si los políticos tuvieran esa visión y fueran así otro gallo cantarito, fuera un país. De las maravillas. Oye, el país de las maravillas, sí mismo. Y no solamente los políticos, los empresarios, los empleados. Y muchos ciudadanos. Y todos los ciudadanos estamos llamados a eso. Pero vamos a ver, Luz y Tania y Raúl nos querían decir algo sobre lo que es la moral y cívica y la identidad de nosotros los dominicanos. Que a veces se nos olvida la importancia de esa asignatura, que no debe de ser asignatura, más bien una vida. Así es. Traducida en la convivencia cotidiana. Raúl. Adelante, Raúl. Para que hable, ¿verdad? De que me iba a ir sin hablar. No, mire, yo, la fe no se puede desvincular de la moral. O sea, los diez mandamientos tienen un contenido moral tremendo. Y esos diez mandamientos, óigame bien, es el ata constitucional del pueblo hebreo. O sea, cuando Dios le entrega las dos tablas a Moisés, dice, yo seré su Dios y ustedes sean mi pueblo. Y tengan la constitución. Ustedes van a obedecer. Y le entrega las dos tablas. Y esa constitución de los diez mandamientos tiene un peso moral. Son leyes morales que hay que obedecer, obedecer a partir del nuevo mandamiento que es el amor. Ya no, ya no, atención niño, ya no obedecer por miedo al castigo ni por el premio del cielo, sino obedecer por amor. O sea, amar a Dios porque Él me ama y amar al prójimo porque el prójimo es amor. Entonces, en la sociedad, en la sociedad, la moral y cívica te permite eso. Entender que tú tienes un compromiso con el otro, con el prójimo, que viene representado de diferente manera. Estás representado en el presidente. Mira, yo siempre digo, en esto ya mataron un guardia. Y yo siempre digo, el presidente es la máxima autoridad. Donde quiera que haya un uniformado, estás representando al presidente. De modo que violentar un guardia es violentar al presidente. Es como yo lo entiendo. Es como yo lo entiendo así. Entonces, cuando tú, esa ley moral, tú le pones el ingrediente del amor. O sea, no hay forma de que un ser humano vaya contra otro ser humano cuando el amor está de por medio. Entonces, es importantísimo que ese tema de la moral y cívica en la secuela se vuelva a trabajar para que los niños, los adolescentes, comiencen a crear conciencia. O sea, primero, primero, de que esta nación nació con Dios. No sé cómo los enemigos de la patria van a desvincular a Dios de esta nación. Porque la nación nace con Dios. Y hemos machacado aquí varias veces que el escudo dice, Dios, patria y libertad. Y eso tiene un peso moral y debe tener un peso moral en cada niño que va creciendo. Que se le quede dentro, en su corazón y en su conciencia. Esta nación nace con Dios. Así es. Excelente. Pues, si ustedes tienen también algo que decirnos, en el teléfono 809-685-4100, pueden comunicarse con nosotros. Díganos cuáles son sus experiencias o si tienen alguna pregunta. Aquí para Juan y Evelyn, María de los Ángeles, Juan José, para Lusitania y Raúl, para Fiori, un servidor. Pueden hacer sus preguntas y comunicarse también para hacer sus comentarios. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen de la vivencia de los símbolos patrios en su familia? Hay familias que ustedes ven que tienen su bandera ahí, dominicana. Claro, fuera. Bueno, nuestro colegio y nuestra parroquia está rodeado de banderas. Ahí pasan por ahí, ven. La bandera en todas las paredes. Y eso es importante. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Bueno, que usted dice que el colegio está así, ¿verdad? Porque yo creo que tenemos que volver también, señores, a que en los hogares las personas tengan sus banderas. Lo digo porque antes, cuando éramos más niños, ¿verdad? Ustedes saben también que veíamos antes, en el mes de la patria, completito esa bandera afuera. Y lo 27, ¿verdad? Desde el 26 de enero. Desde el 26 de enero ya la bandera la teníamos ahí frente a la casa. O sea, como que para que el patriotismo, ¿verdad? Vuelva a que los niños puedan identificarse con esa bandera en nuestros hogares. Yo creo que le exhorto que si no tienen su bandera, vamos a comprar la bandera, ¿eh, Raúl? Vamos a comprar en los hogares esa bandera para que nuestros hijos sigan creciendo con ese amor a nuestra patria. Muy importante. Y en la misa se puede poner su bandera también, ¿no? También. Anoche alguien me decía, padre, ¿podemos poner la bandera dominicana ahí en el presbiterio? Nosotros tenemos dos astas, una de la bandera dominicana y otra de la bandera pontificia que las vamos a poner. Así es que, Freddy, eso va. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están, Freddy? Muy bien. ¿Este es su nombre y desde dónde nos llaman? Muy bien, Santa Brito y soy del Mamey de Villanella. Qué bien, Santa Brito. Felicidades, cuéntenos. Yo siempre he comparado los símbolos patrios con los símbolos cristianos, porque nosotros tenemos símbolos cristianos. Y tienen muchas cosas en común, como el cuadro de la vida y con la bandera, todas esas cosas. Así es. Es muy común. Y los hermanos separados a veces son como lojos, porque así como en todas las escuelas tienen un cuadro de Duarte o de los tres patricios, así tenemos que tener un cuadro de marino. Claro que sí. Bien hecho. Bien hecho. Después de la que vivo, eso que desde que llegó, el 26 de enero hasta el 27 de febrero, pongo mi bandera en la casa del arte. Ay, sí. Excelente. Que no nos le diga locos a nuestros hermanos, pero es verdad que está bonito ese cuadro de la vida. Con los colores, incluso patos también, el azul y más que todo eso. A veces como que divorcian una cosa de la otra. Los padres de la patria sí pueden ser visibles, le pueden hablar de ellos, son historias, pero la realidad que nosotros vivimos de esta grave escritura, son más que historias. Amén. Son más historias, también son realidades. Gracias, querida Santa. Gracias. Quiero decirle algo a Santa, tranquila, que a veces hay personas que son de otras denominaciones, Santa. Cuando se van de viaje muy lejos, se llevan a la virgencita en su maleta, déjeme decirle eso, así que tranquila. Sí, es verdad. Y que además, además, la bandera nos une, no hay ideas que nos separen. Exacto. Así que todos somos dominicanos. 809-685-4100. Comuníquense con nosotros, así como Santa Brita del Mamey. Gracias, Santa. Y ustedes, desde todos los puntos cardinales del país que nos están viendo y escuchando, pueden comunicarse con nosotros. Otra llamadita, padre. Otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches, padre. Mi nombre es Mercedes Arias. Soy de la parroquia Santa Lucía Marta y de Buenavista Primera Villamedia. Ay, de Villamedia, de padre Alexander. Ay, qué chévere. Nosotros celebramos el mes patrio, Meredo, desde el 26 de enero hasta el 9 de marzo. Buenas noches. No lo quitamos hasta que no se vaya Ramón, Matías y Mella. Ay, sí, 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 sí. El mes de marzo. Pues lo seguimos volando hasta esa fecha. Claro. Y hemos encrucado a nuestros nietos que no viven con nosotros. Mami, viene el mes patrio. Hay que poner la bandera. Si no, la hay ganas de papel y engánchenla. Ay, sí, sí. Vamos a que no hay una bandera. Qué bien. Gracias, padre. Bendiciones. Qué bueno. Qué bueno. Qué bien. ¿Sabes, padre? Que yo sé, si no me equivoco, si no me equivoco, somos el único país, conjuntamente con Israel, que tiene tres padres de la patria. Ah, sí. Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. Oh, guau. Oye, mi Dios mío. Venga, ahí coincide, ¿verdad? Vaya. Venga, fuerte. No nos habíamos dado cuenta de eso. 809-685-4100. Pueden seguirse comunicando con nosotros. Díganos sus experiencias. ¿Cómo viven ustedes esos símbolos patrios en la familia? Fíjense que yo recordaba cuando yo estaba en España, en ocasiones me pasó también en Estados Unidos. Me pasó en una ocasión en Colombia y en Italia. Ese 27 de febrero, miren, para mí fue hermoso y yo lo viví como si estuviera aquí. Es lo mismo que un 21 de enero. El 27 de febrero y 21 de enero son días de la patria y donde quiera que uno está, lo disfruta. Y lo mismo, esos símbolos patrios, donde quiera que uno está. Inclusive hay personas que nos conocen y que nos salen con una bandera dominicana en otros países. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre desde dónde? Minervis Contreras. Hola, Minervis. De este cuesta hermosa. Caramba, felicidades a esa familia. Verdaderamente es una familia. Minervis, ella de allá de la parroquia. Sí, de la parroquia. Gracias, Minervis, hermanas. Hola. Una familia fortalecida por Dios. Amén. Amén. Excelente, querida. Sí, porque a pesar de todos los percances que han tenido, siempre me he dicho que Dios está con ellos, pues nunca a Dios le falta a uno en estos momentos difíciles, la cual, pues yo he pasado también por momentos difíciles, como ellos saben. Bueno, murió mi padre, murió mi madre, mi padre, mi hermana. Ha sido, han sido también golpeudos, pero hace poco, como es el papá del niño, también hemos estado, pues, con Dios enfrentando esta situación que es bastante difícil. Sí, pero Dios está ahí y no les falla. Como decían los textos de hoy, confiar en el Señor, dichoso el que confíe en el Señor. Amén. Así es. Muchas gracias por su llamada. Y miren, ya lamentablemente vamos a tener que ir culminando. Pero sí recordarles que nuestros símbolos patrios debemos tenerlos siempre presentes. En toda familia, así como un cuadro de la Virgen, de la Antagracia y del corazón de Jesús, una cruz, pero también una bandera. Claro, claro. Usted debe tener su bandera dominicana y cantar el himno. Ojalá que podamos cantar y enseñar el himno desde la casa, desde el hogar. Claro. Que eso es muy bonito. Yo quiero aprovechar para saludar a mi tío Domingo Campuzano Rivera y a su esposa Esperanza en Los Alcarrizos, que están viendo siempre bien este programa. Bueno, saludos para esos tíos. Un saludo para ellos. Y saludos también para Miguel y Josefina, que están de viaje. Están de viaje, sí, sí. Que les vaya muy bien por ahí. Que Dios lo bendiga, sí, nuestra gente. Bueno, y a todos los que están por ahí en sintonía con nuestra emisora ABC y BIDFM, también un saludo especial. Claro, un saludo especial también para mis hermanos de la parroquia Santa María Goretti, que yo sé que, aunque no lo han llamado, pero están en conexión, están en sintonía. Así que, abrazos para ustedes. Saludos para ellos. Bueno, aprovechemos para decirles que este programa es de ustedes, es de la familia dominicana. Y aquí se viven los símbolos patrios, se viven los valores cristianos y patrios. Por eso queremos aprovechar para decirles que el próximo jueves estaremos con ustedes. Vamos a ponernos de pie para que les hagamos este programa de pie. Sí, exacto, ahora sí, porque no me mochen la cabeza. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches. Buenas noches. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva Duarte! ¡Que viva Duarte, Sánchez y Mellas! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Gracias! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!